La Fundación Fundamanitas certificará a los jóvenes con discapacidad cognitiva y síndrome de Down que aprendieron panadería, un logro que contó con el apoyo de varias entidades y empresas tulueñas. Aprender un arte u oficio es el camino hacia la inclusión, así lo comprendió María Gómez de la Fundación Fundamanitas que certifica a los jóvenes en situación de discapacidad que aprendieron de la mano de su entidad. El día de hoy es un día muy especial, se logró que los chicos de la Fundación, los niños con discapacidad cognitiva, jóvenes con síndrome de Down, se certifiquen en un taller básico de panadería que nos ofreció el SENA. Es súper bonito, importante ver cómo estos chicos se han superado y han salido adelante y demostrando con este taller de panadería que ellos pueden dar mucho y que nos pueden ofrecer mucho. En este taller de panadería lo que hacemos es trabajar en la parte ocupacional para que ellos poco a poco y más adelante puedan desempeñarse en algo laboral, que es el objetivo que tiene la Fundación, que más adelante colocar una panadería donde poderlos emplear a ellos. Es el objetivo que tenemos para adelante. La Gobernación del Valle y Empresas Privadas también le tendieron la mano a este programa en el que se les brinda una oportunidad a esta población vulnerable. Claro, la idea es ya uno continúa con los… hoy se gradúan, se certifican, pero se continuará ya dentro aquí del proceso de la Fundación, capacitando a los que vayan ingresando, aquí ya se les hará el proceso para continuar aquí en la Fundación. Son 28 niños que hay aquí en este momento matriculados, ¿sí? Entonces ya se continúa con los procesos y se trabaja de acuerdo a la capacidad que ellos tienen, porque como en una empresa no tienen siempre los mismos, el mismo oficio, quien dice el mismo trabajo, entonces uno según las capacidades los coloca en una labor ocupacional en el proceso. Los jóvenes recibirán su certificado, lo que les brinda una nueva opción para ser incluidos en la sociedad, pues también tienen mucho que aportar. Vamos a ver.